Se nos va el M-Round señores, con el giro, derecho ahora, vuelta de 6, de 7, la veo difícil, no va más señores ¡Ganar una pelea, conseguir un título, es sin duda emocionante! Uno no traza metas tan altas en un principio, primero quería ser profesional, después quise ser campeón argentino Pero para llegar a esa instancia hay que estar preparado Siempre hay sacrificios para conseguir objetivos Si bien el luchador entra solo a la jaula, detrás de él hay un gran equipo que la pelea codo a codo Estar de la mano con tu entrenador en el momento de pelear y escucharlo es base para subirte a pelear Más allá del entrenamiento, la técnica y la práctica, hay un factor clave que te hace campeón Creo que es eso, es siempre proponerse algo más grande y bueno, y entender que sueños grandes requieren esfuerzos grandes Creer en vos mismo es el secreto, trabajar duro es el camino Te pones nervioso, ansioso, la adrenalina y todo, pero eso se disfruta también Si lo vas a sufrir, no sé si está tan bueno de lo harás No me sacrifico nunca, porque amo ir a entrenar todos los días Y el límite, para alcanzar tu sueño, te lo pones vos Si realmente te gusta esto, mantenerte firme, constante y seguir Seguir que después se van dando los resultados y demás se van los solos Bienvenidos a MMA Argentina, historias de lucha Las artes marciales mixtas te dan herramientas sólidas que podés emplear en la vida más allá de la jaula Me complementa, me genera orgullo Se trata de una disciplina que te ordena y te exige siempre un poco más Tengo 29 años, comencé en el 2017 en las artes marciales La luchadora Zaira Zad, de 29 años, decidió hacer de las MMA su estilo de vida En realidad, primero comencé como un hobby Quería probar nuevos deportes, siempre hice actividad física Soy profe de educación física, me gusta mucho el deporte Mi papá de chico era boxeador, pero más también recreativo Y siempre me interesó Y después de pasar por algunos deportes, me metí de lleno en las artes marciales Y bueno, cambió completamente mi estilo de vida Creo que las artes marciales, el Muay Thai en sí, que es donde me baso bien de lleno Hizo que me haga una personalidad muy disciplinada Que entienda lo que es el valor realmente por el deporte Si bien lo vivo desde chica, el compañerismo Siempre digo que es un deporte donde uno está solo arriba del ring Pero no creo que sea individual en absoluto Es un deporte de equipo completamente Los compañeros apoyan un montón La historia también que tienen las artes marciales me enamoró muchísimo Me siento muy identificada en cuanto a lo guerrera Las chicas se están animando un montón Está bueno eso Tienen estilos diferentes y le dan un ingrediente mejor al MMA y a las peleas Y está bueno que se animen, porque es para todos esto Yo doy clase también Y hay un espacio para todos Para el que lo quiera hacer más competitivo o más recreativo Y poder entrenar, que te hace bien físicamente Y aprender un poquito de cómo es este deporte Socialmente hay un montón de cosas que todavía están impuestas como de manera masculina Que simplemente hay que sacarse los prejuicios Probar No todo es para todos Y creo que hay que saber diferenciar E ir probando y decir Bueno, si te sentís identificado o identificada Y para adelante En lo absoluto me siento en el gimnasio De otro sexo, por así decirlo Estoy incluida completamente Veo que está en auge las MMA en el país y en el mundo Hoy en día los chicos tienen la posibilidad de entrenar MMA Desde jóvenes, que no existía, cuando yo empecé no había MMA básicamente Hoy en día, bueno, muchos chicos jóvenes ya pueden arrancar de lleno Haciendo todas las artes marciales juntas Y tienen mucha más proyección, ¿no? Con todos los años que tienen por delante Hoy los chicos pueden ver también en la tele un montón de peleas De tener peleadores como referentes y seguirlos Y eso ayuda a que haya cada vez más chicos empezando en este deporte Entrenando y que ayuda a que crezca, ¿no? Casi siempre que entreno digo, ¿qué estoy haciendo? Porque me encanta mirarnos desde afuera Por ejemplo, uno de los ejercicios que se hace para una entrada en calor Es hacer sombra Estamos solos y nos miro porque me gusta mirarnos Me incluyo Y pienso, qué loco lo que estamos haciendo Porque cada uno está en su mundo Y compartimos un mismo mundo Al pibe que está empezando le diría que se mantenga constante Que escucha a los profes Que no se distraiga Que siga el camino del deporte, básicamente Que la vida sana Tratar de no salir mucho Tratar de mantenerse entrenado Y comer bien Y tratar de hacer un buen complemento de todo, ¿no? Porque no solo es ir a entrenar Sino es mantener una disciplina diaria de toda tu vida, ¿no? Soy de frustrarme Pero siempre, siempre aprendo Y lo que suele suceder Al menos que la pelea ganada sea muy guerra Suele suceder mucho que se aprende mucho en la derrota Porque ves tus defectos Ves las virtudes del otro Y decís, bueno, acá voy a trabajar en lo mío Pero siempre yendo para adelante Por eso te dije antes que soy perseverante Y si pierdo, me tengo que esforzar más para ser mejor Hablo mucho de las artes marciales En cuanto a lo que es el sacrificio Y es lo que a uno le gusta hacer No me sacrifico nunca Porque amo ir a entrenar todos los días Me encanta que me duela el cuerpo Porque entrené tres horas O capaz que tener que hacer dietas y demás Si te digo, bueno, me pongo un poco nerviosa O te juega el humor y demás Pero lo disfruto mucho Entonces no encuentro un sacrificio dentro de las artes marciales Encuentro un placer Tuve el orgullo y el honor Gracias a mi entrenador que confió en mí De participar en un Panamericano en el 2019 Representando a la Argentina Que fue realmente lo más grande que vivía en lo deportivo en mi vida Obviamente siempre levantar la bandera argentina Hasta donde se pueda Me encantaría, sí, sería un orgullo enorme Cuando te subís a pelear Y tenés a tu rival Y tal vez pasan los primeros segundos O minutos de estudio con la rival Suele suceder que en realidad El trabajo mayor creo que lo hace la esquina Que es quien te va a decir No sé, por ejemplo Ella boxea más o ella patea más Bueno, vamos a resolverlo por este lado Y lo que puede llegar a sentir uno Es la incertidumbre De a ver con qué me voy a topar Pero creo que siempre Que es lo que estoy más trabajando Es más que ver qué vas a hacer vos Confiar en lo que voy a hacer yo La confianza es algo muy importante Pero es mala no tenerla Y muy malo en exceso también En exceso te lleva por lo general A subestimar a veces al rival A confiar de más Y no tomar precauciones que tenés que tener La confianza en que tenerla es justa sería Creo yo Que ni en exceso ni no tener Que también es malo También tenés que valorar tu esfuerzo Tu sacrificio Y que por algo estás en el lugar que estás Siento todo Una emoción enorme Pero enorme Que no sé Nunca lo sentí con nada Es muy Es muy raro decirte Qué siento Pero también Es lo que siento cuando pierdo Porque creo que es parte del deporte ¿Viste? Es vivirlo intensamente Y me encanta todo lo que siento En este deporte Gano o pierdo Pero cuando gano Y sé que dejé a mi escuela Bien representada Se me explota el pecho Quedate ahí Que entiendan que hay un camino largo Hasta conseguir el objetivo Que nada viene de un día para el otro Ya seguimos con más historias de lucha En MMA Argentina Cuando hablamos de éxito No hablamos siempre de victoria Hay un camino largo Hasta conseguir el objetivo Que nada viene de un día para el otro Se trata de vivir la vida que querés Haciendo lo que más te gusta Pasé de ser un competidor A ser un técnico O sea, casi de manera simultánea Martín Gadea Creció Praticando taekwondo 20 años después Pude lograr mi sueño Representó a la Argentina Fue 3 veces campeón del mundo Y hoy Es entrenador De la selección nacional Bueno El taekwondo Lo conocí desde que nací Porque mi padre es mi maestro Mi primer recuerdo Fue a los 5 años Y de ahí en adelante Nunca más pude Separarme del arte marcial Y creo que fue Lo que me formó Y lo que me dio Los valores que hoy Puedo llevarlos a cabo En la práctica Y enseñarlos Creo que el taekwondo Al ser un arte marcial Al igual que todas las artes marciales Más allá de hacer un desarrollo físico Hace un desarrollo mental Y a través de su filosofía A través de sus principios Y los valores Van formando al practicante No solamente como un deportista Sino también como persona Cuando inicié las competencias Ahí es cuando El arte marcial te brinda Una posibilidad De proponer tus objetivos Más allá de las graduaciones Desde muy chico Yo tuve el sueño De ser campeón del mundo De poder representar a mi país De poder competir Con este arte Que aprendí desde chico Y bueno Una vez que tomé Esa decisión Ese objetivo Fue un desafío Toda mi vida Hasta que lo pude lograr A los 25 años 20 años después Pude lograr mi sueño Así que creo que A partir de tomar ese compromiso Me lo tomo un poco más en serio Creo que poder Compartirlo Con mi padre Con mi familia También va En cada uno En cómo se toma Esos objetivos La verdad que soy una persona Que cuando me comprometo Con un objetivo Voy a fondo Hasta lograrlo Y el poder Entrenar todos los días El acompañamiento De la familia El acompañamiento De todo el grupo Que está entrenando con vos Creo que es el que te lleva Y te empuja A lograr esos grandes objetivos Creo que a medida Que en las competencias Que vos te vas probando Hay clasificaciones Hay campeonatos internacionales Campeonatos sudamericanos Son como pequeños puntos Donde vos te medís Y empezás a ver Dónde estás parado Y creo que El ir ganando Esos campeonatos El ir sintiendo Esa confianza De que puedo un poco más Fueron los que me dieron La confianza A los 16 años Por ejemplo Fui seleccionado Para la selección argentina Taekwondo Mi primer mundial Fue en Corea del Sur Me acuerdo que fueron Como 40 horas de vuelo La primera vez Que viajaba en avión Corea del Sur Creo que cuando llegué A Corea Y vi Donde estaba parado Donde nació el taekwondo La cuna Donde se Corea del Sur Donde se desarrolló El taekwondo Dije wow O sea Fue un sueño Que está pasando Fue hecho realidad Y mi segundo sueño Fue una vez que Bueno Estaba en el podio Me consagro campeón del mundo Y es increíble ¿No? Donde Tal vez la cabeza Donde proyecta Es donde Puede llegar a alcanzarlo Y Sucedió Creo que fueron esos dos momentos Mi primer mundial Y consagrarme campeón del mundo Donde nació el arte Así que De tan chico Poder estar Dentro de los mejores Estar dentro de la elite Es lo que me dio también El empuje De decir bueno Estoy 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 a la altura De los mejores Y bueno Se dio No es una construcción Vos lo vas Lo vas viviendo En los entrenamientos En esas pequeñas Torneos Tal vez un poquito más chicos Puedes un poquito más grande Y eso es lo que te va bien Te va Te va empujando Obviamente que vas teniendo Frustraciones en el camino Vas perdiendo Hay días que estás muy cansado Hay días que se hace todo difícil Pero creo que superar Esos momentos difíciles Son los que te dan después La confianza para poder Ir en busca de ese premio Que es para pocos Siempre Como te dije Comprometerse con el objetivo Comprometerse No No darse por vencido Siempre hay momentos de duda Por ejemplo Por ejemplo Una vez que gano En mi etapa juvenil Después la próxima etapa Era de adultos De 18 años en adelante O sea que venían nuevos desafíos En todo ese camino Por ejemplo Yo en tres clasificaciones Quedé segundo Y no pude viajar a mundiales Por haber perdido En tres instancias finales Entonces ahí es cuando Empezás a dudar Pero bueno Como te digo Yo voy hasta el final En cada uno de los objetivos Y en el 2012 En Inglaterra Pude volver a salir campeón del mundo En España En el 2006 Pude volver a salir campeón del mundo Creo que es eso Es siempre proponerse algo más grande Y bueno Y entender que sueños grandes Requieren esfuerzos grandes Entonces Si entendés eso Y lo pones en la balanza Hay que darle para adelante Y esperar a que todo suceda Representar a mi país Es un orgullo Creo que para cualquier Deportista, competidor, practicante Viajar por el mundo Y representar a tu país Es muy gratificante Obviamente que eso requiere Presión O sea Cuando estás en un nivel de elite A nivel profesional O a nivel internacional Siempre hay presión Y la idea es Cómo llevas y soportas esa presión Para salir campeón del mundo Tenés que soportar grandes presiones Tanto en el entrenamiento Como en la competencia Porque hay muchos Que van por ese lugar Entonces una vez que aprendés A cómo dominar esa presión Entender qué va a suceder Ahí es cuando te empezás A ubicar dentro de la elite Porque genera esa presión Cualquier campeonato El taekwondo creo que Me da los principios Me da una manera de De pensar también De proponerme objetivos De la disciplina De que siempre hay sacrificios Para conseguir objetivos Creo que todo este camino Que yo fui transitando A lo largo de toda mi vida Me fueron formando como persona Y a la hora de emprender Cualquier objetivo Cualquier compromiso Son los que me fueron formando Para poder abordarlos Por ejemplo En el 2015 Fui seleccionado Junto con mi padre Los dos Termino un mundial en el 2015 En el 2015 A fin de año Fuimos seleccionados Como cuerpo técnico De la selección argentina Así que Pasé de ser un competidor A ser un técnico O sea Casi de manera simultánea Y la misma mentalidad Que tenía como competidor La volqué como entrenador Y bueno Hemos logrado grandes cosas También con el seleccionado Pero el proceso Hasta llegar ahí Son meses Son años Entonces disfrutar Ese camino Y tener la disciplina De poder sostenerlo En el tiempo Eso es lo más importante Quedate ahí Que ya se viene El último round De MMA Argentina Cuando lo hago Para demostrar a otra persona Lo que hago Para eso es algo mío Entonces ¿Por qué voy a estar sufriéndolo? Cuando tenés un objetivo claro Alcanzarlo Es solo cuestión de tiempo Vos entrenaste Para subirte arriba Con un rival Que está en las mismas condiciones Que vos Y que quiere Lo mismo que vos No hay excusa que valga Si de verdad Estás convencido O sea Vos no disfrutás Eso que hacés durante meses No lo hagas Más allá de la distancia Y los contratiempos Damián Ruiz Sabe dónde quiere llegar 65 kilos 700 Dignas Plata Representando Al Team Invictus Damián Ruiz La verdad que Buscaba una actividad Como hobby Yo Si bien hace 12 años Estoy viviendo en La Plata Viví toda mi vida en el sur Jugaba al fútbol Nada que ver Al mudarme a La Plata No me interesaba más El deporte Como de fútbol Como de deporte Así que Encontré una academia Donde entrenar Y bueno A partir de ahí Entré Y sinceramente Se fue dando A lo largo Del tiempo Mientras más iba entrenando Más me gustaba Y un día se propuso Éramos un grupito chico Y se propuso ir a un evento amateur El primero era de lucha Y después terminó siendo MMA Y como la verdad Y como la verdad Que me divertía bastante hacerlo Empecé Haciendo peleas de MMA amateur Y bueno Después el tiempo Terminó Terminó Llevando Y que termine siendo un profesional Y dedicándome A esto Y a dar clases Lo que es el día previo Es el día más difícil Creo que cualquier atleta Te lo puede decir Que es el tema del peso Que hay que dar un peso Una categoría Conlleva Si bien es el día anterior Conlleva mes Mes y medio De lo que es una dieta Bastante estricta Generalmente Se pasa el proceso De deshidratación Que es muy duro Tres horas antes Del pesaje Así que lo que es El día anterior Y quizás se llevan Un poco más de nervio Un poco más de De estar ahí Pensando Tengo que meterme a la bañera Tengo que ir al sauna Si no doy el peso Si doy el peso Si mi rival lo da Si no lo da Así que el día anterior Pero hay bastante nervio Hasta que das el peso Una vez que das el peso Ya vas a hacer todo Felicidad Y bueno Disfrutá hasta llegar A la hora del evento Ya Yo creo que es La mejor parte Porque queda lo más lindo Vos entrenaste Para subirte arriba Con un rival Que está en las mismas Condiciones que vos Y que quiere Lo mismo que vos O sea Una vez que estás ahí dentro Y te cierran la jaula Estás él, vos Y bueno Por la pelea La victoria Hay que salir A hacer lo que querías Cuando te estás trabajando Hace meses Tenés ese momento De ir a buscarlo Así que es muy lindo El día de la pelea El día de la pelea Tratar de estar tranquilo De hacer Lo menos posible Y guardar toda la energía Para la noche Que la voy a necesitar Y tratar A doble esfuerzo De estar tranquilo Que a veces me cuesta Con la ansiedad Pero Tratar de estar tranquilo Para llegar al 100% La parte física Y la parte mental Son un compuesto Que necesitas de las dos No puedes fallar ninguna Realmente Así entrenés todo el día Pero no estás bien De la cabeza O no estás tranquilo Va a salir mal Acá balas generalmente No tengo Sinceramente Físicamente Es como decir Ya estamos Y mentalmente Tenés que salir a disfrutar Si vos no disfrutás Eso que hacés durante meses No lo hagas Cuesta Pero tenés que aprender A disfrutar el proceso Y el proceso Conlleva el fin Y el fin es pelear Entonces disfrutar Obvio Te pones nervioso Ansioso La adrenalina Pero eso se disfruta también Si lo vas a sufrir No sé si está tan bueno Que lo hagas Y volver a pelear En un buen evento Con la cantidad de gente que fue Entre medio estaban mis familiares Estaban mis entrenadores De toda la vida Para mí fue Todo el tiempo Estar feliz Estar contento Y el resultado Mejor todavía Podría haber perdido Capaz que no te diría Que estabas 100% feliz Pero se dio todo Bastante bien En el momento previo En la entrada en calor Yo me di cuenta de eso En un momento Estabas teniendo muchos nervios encima Y hice un click Fueron Te juro Fueron No sé 30 segundos Y dije Loco Estoy haciendo esto Porque me gusta Y estoy nervioso Por el resultado Por lo que van a decir de mí Porque no lo hago Para demostrar a otra persona Lo que hago Para mí Es algo mío Entonces ¿Por qué voy a estar sufriéndolo? Y fue un click Que te puede asegurar Que estaba Así como decías Que estaban los demás Estaba yo Y de la nada Me cambió Y salí con otra cara Otra cabeza Salí feliz Y salí a disfrutar La mayoría del momento Se la lleva Damián Ruiz Para el bito Se la lleva Damián Ruiz Para la plata Los argentinos Tenemos muchas Vamos al frente Básicamente Vamos al frente Donde nos salgan peleas Las hacemos Y eso es lo mejor que tenemos Y por eso nos llaman De todo el mundo ¿No? Porque vamos al frente Y no la aguantamos Me parece Pero a su vez Tenemos limitaciones Realmente los peleadores Acá no son No pueden vivir Solamente de esto Todos tenemos que salir A trabajar O dar clase O hacer extras Que quizás En el primer nivel No tienen que hacerlo Ahí tenemos Arrancamos De un poquito más abajo Pero bueno Con ganas Y con esfuerzo Siempre podemos Tratar de equiparar ¿No? Para mí Las artes marciales Mixtas Son casi El 100% De mi vida Después lo demás O sea Lo que es Mi familia Mis amigos Y demás Pero después No tengo otra cosa No me interesa Tampoco otra cosa Hoy Las artes marciales Mixtas Argentinas Están presentes No hay Una manera De hacer las cosas Ni una receta Que les sirva a todos Si realmente te gusta esto Mantente firme Constante Y seguir El camino Lo hace cada luchador A su manera Me encanta Que me dure el cuerpo Porque entrené 3 horas Lo importante Es sostener El compromiso Y la determinación Aún cuando ese sueño Parece inalcanzable Dejás Y después volvés Y después Ahí es cuando los progresos Se van estancando Antes de compararte Desafiate a vos mismo Aprender a usar La adversidad A tu favor Es lo que te convierte En un verdadero campeón Y entender que sueños grandes Requieren esfuerzos grandes Te espero la semana que viene Con más historia de lucha En MMA Argentina Se nos va en el round señores Buen giro Derecho ahora Vuelta de 6 De 7 La veo difícil No va más señores De 8 De 9 Gracias por ver el video.